Melodía Vieron mil veces, mas yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba, era que si me querías Y bajo tus besos, en la madrugada, sin que tú no dara La cruz de mi angustia, solía cantar Te quiero más que a mis ojos Te quiero más que a mi vida Más que al aire que respiro Y más que a la mare mía Que se me pare en los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y me mueve verte Y te lo juro compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Te quiero Vives con una y otra Y nace te importa De mi soledad Y sabes que tienes un hijo Y ni en el apellido Y ni en el apellido Le vienes a dar Llorando junto a la cuna Me dan las claras del día Mi niño no tiene pared Qué pena de suerte mía Anda, rey de España Vamos a dormir Y sin darme cuenta En vez de la nana Yo le canto así Te quiero más Y a mis ojos Te quiero más Que a mi vida Más que al aire Que respiro Y más que a la mare mía Que se me pare en los pulsos Si te dejo de querer Que las campanas me doblen Si te falto alguna vez Eres mi vida Y me mueve de verte Y te lo juro, compañero No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo Ay, te quiero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.